Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Importantes políticos alemanes, acusan a Estados Unidos de liberar una guerra económica contra Alemania. Los políticos europeos consideran que las medidas de Washington contra el mayor banco alemán, el Deutsche Bank, son una respuesta a la sanción adoptada por Bruselas contra Apple. La empresa espacial SpaceX, del multimillonario Elon Musk, sospecha que su rival industrial, ULA, una alianza entre Boeing y Lockheed Martin, habría saboteado su cohete Falcon 9, haciéndolo explotar. Semanas después de la explosión, un empleado de SpaceX, visitó la instalación de ULA, en Cabo Cañaveral, para pedir acceso a la azotea de uno de los edificios, situado a 1,5 kilómetros de la plataforma de lanzamiento donde estalló el cohete, pues presuntamente detectaron actividad sospechosa proveniente de dicho edificio. Todo ello se produce mientras SpaceX y ULA, compiten por contratos valorados en cientos de millones de dólares. Según informa Bloomberg, cada vez más multimillonarios estadounidenses ocultan oro, en búnkeres suizos secretos situados en zonas remotas de los Alpes. Dichos búnkeres suizos, son antiguas instalaciones militares, reforzados con las últimas tecnologías de acceso y seguridad. En 2010, las autoridades de Estados Unidos adoptaron la ley de cumplimiento tributario de cuentas en el extranjero, según la cual todos los bancos del mundo están obligados a proporcionar al gobierno de Estados Unidos, los datos sobre los clientes estadounidenses. Sin embargo, nadie vigila el contenido almacenado en estos búnkeres blindados, lo que permite a los multimillonarios ocultar sus riquezas a las autoridades financieras, que tampoco hacen nada por monitorizarlos. El ex jefe del servicio de inteligencia israelí, Mossad, Efraim Halevi, ha declarado que el judaísmo extremista pone en peligro la existencia de Israel, y que los judíos extremistas son más peligrosos que la bomba nuclear de Irán. Halevi pronostica que Israel pronto vivirá una situación caótica interna, que coincidirá con la disminución del número de líderes verdaderos, y la conversión de los judíos en una minoría en Israel. Irán organizará un mundial de ajedrez femenino en 2017, y amenaza con penas de cárcel a las mujeres participantes que no lleven hija, el velo islámico que cubre cabeza y pecho. En Irán, las normas de conducta y vestimenta han de ser respetadas por todas las mujeres, sean iranís o no, crean en el islam o no, lo que ha conducido a muchas competidoras a mostrar su rechazo y a amenazar con boicotear el mundial de ajedrez. El ministro de finanzas alemán, hace un llamamiento para la creación de un islam alemán, una modalidad del islam que descansa en los principios de la tolerancia y el liberalismo europeo, y sirva como medio para integrar a millones de refugiados en la sociedad europea. Una mujer de California reclama una disculpa oficial de la aerolínea United Airlines, por discriminación, después de que la obligaran a abandonar su asiento, debido a que dos monjes pakistaníes se negaron a compartir fila con ella, por ser mujer. Las creencias de los monjes les impiden sentarse, hablar o comunicarse con mujeres, por lo que la mujer fue retirada de su asiento, lo que ha provocado protestas y polémica. La región india de Medak, amenaza con convertirse en el foco principal de proliferación de superbacterias, bacterias resistentes a los antibióticos, que podrían afectar gravemente a todo el mundo. Activistas, investigadores y algunos empleados de las compañías farmacéuticas, sostienen que la presencia de más de 300 empresas de fármacos en el estado de Medak, en India, combinada con la falta de supervisión y un tratamiento inadecuado del agua, provoca que lagos y ríos queden a caben infestados de antibióticos, lo que constituye un caldo de cultivo para la resistencia microbiana, que pronto podría afectar a todo el planeta. California está en alerta roja, ante la posibilidad de un devastador terremoto de hasta magnitud 7, que según los expertos podría golpear el estado hasta el 4 de octubre. La alerta, se debe a un enjambre de pequeños sismos, de magnitud de entre 1,4 a 4,3, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, en el extremo sur de la falla de San Andrés. Sin embargo, los expertos advierten que la probabilidad de un terremoto de magnitud 7 o más, varía entre el 1%, hasta un mínimo de 1 entre 3.000. El no gana en el plebiscito por la paz de Colombia, con el 50,21% contra el 49,78%, según el escrutinio dado a conocer por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Múltiples expertos temen que esta resolución acabe implicando la vuelta a la confrontación armada. Rusia advierte a Estados Unidos de graves consecuencias, si lanza ataques contra las fuerzas del ejército sirio en el territorio del país árabe. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que un ataque a este tipo, conllevaría peligrosos cambios tectónicos no solo en Siria, sino en toda la región. El Parlamento turco prolonga las operaciones militares del ejército turco en Siria e Irak, por un año más. La decisión fue aprobada por mayoría de votos y da el visto bueno a la actuación de sus fuerzas armadas en el exterior. Irak condena la presencia de fuerzas turcas en su territorio, y parlamentarios iraquíes critican la prolongación de la presencia de las tropas turcas en Irak, considerándolas una decisión estresante y provocadora, que viola la soberanía nacional de Irak. Una corte de Turquía, ha determinado que no existe la organización terrorista llamada FETO, una presunta organización liderada por el clérigo opositor Fethullah Gulen, a la que el gobierno de Erdogan acusa del fallido golpe de estado. Tropas de Estados Unidos y Turquía, están rodeando la ciudad siria de Ravik, dominada por estado islámico, donde según una antigua profecía islámica, se producirá la última batalla entre el islam y el cristianismo, que derivará en el apocalipsis. Revelan que el Pentágono pagó sumas enormes a una empresa británica, para que creara vídeos falsos sobre acciones terroristas de Al-Qaeda, para influir en la opinión pública en Oriente Medio. Los investigadores han podido confirmar transacciones por valor de 540 millones de dólares, entre el Pentágono y la compañía Bell Pottinger, con sede en Londres. Rusia suspende un acuerdo con Estados Unidos sobre plutonio, debido a las acciones hostiles de Washington. El decreto detalla que el plutonio, que según el acuerdo debía ser destruido en Rusia, no será utilizado por Rusia para la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos. Cada parte del acuerdo se comprometía a destruir al menos 34 toneladas de plutonio de uso militar excesivo, a partir de 2018. Dos hombres no identificados, disfrazados de policías, irrumpen en la habitación del hotel de la estrella de televisión y modelo estadounidense Kim Kardashian en París, y la mantienen retenida durante varias horas, a punta de pistola. Según fuentes próximas a la celebridad, los ladrones robaron joyas de Kardashian, por valor de más de 10 millones de dólares. Polémica en los medios conspirativos, después de que la NASA corte la misión desde la Estación Espacial Internacional, por la presunta aparición de un objeto volante no identificado. Ministro de Transporte iraquí causa sorpresa, al declarar en un medio de comunicación que los sumerios, antepasados de los iraquíes, viajaron al espacio y descubrieron plutón hace 7000 años. Polémica en Egipto, después de que un diputado proponga que las mujeres aporten pruebas de virginidad, para entrar en la universidad. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha anunciado que la publicación de información que haría descarrilar la candidatura de Clinton a la presidencia de Estados Unidos ha sido pospuesta, debido a problemas de seguridad en la embajada ecuatoriana en Londres. Sin embargo, la comparecencia se producirá vía online. El expediente que contenía los detalles del asesinato de la ambientalista indígena hondureña Berta Cáceres, ha sido sospechosamente robado del vehículo de una jueza, quien decidió llevar los archivos originales del caso a su casa para estudiarlos. Entidades hondureñas e internacionales, han condenado, tanto el delito como el proceder de la magistrada, ante sospechas de una maniobra para encubrir a los asesinos de la activista. El yuan chino ya forma parte del grupo élite de las divisas del Fondo Monetario Internacional, lo que ha sido considerado como un paso decisivo para la destolarización de la economía mundial, y la reforma del sistema financiero internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!